Tecocote, 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 me estás agurriendo, ya me lo comí, no quiero saber que tenía, es casi un tema tabú a veces, no les gusta tanto hablar de eso, es muy, muy un choco cultural, creo que, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko y bienvenidos de regreso a mi canal, hoy estoy con Beruera TV, hola amigos, estamos aquí en el mercado Jamaica, uno de los más grandes a la hora de comer, se compra flores y todo esto, aquí surten, se ve más grande en ese sentido y pues hoy vamos a ver, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Amigos, para los que no conocen, ellos son los alemanes más mexicanos, viven aquí en México, ¿verdad? Más mexicanos y grabamos blogs chidos sobre el folclor mexicano, pocas palabras, ranchos, pueblos mágicos, naturaleza, lo más chido de México y comida. Y sus nombres son Yan y Mo, pero tu nombre completo es? Moritz, pero nadie puede pronunciar entonces Mo. No, 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 no hay manera de pronunciarlo, ustedes comenten. Moritz, intenta, intenta, Moritz. Moritz. ¡Bum, bien! Moritz, pero se me va a olvidar en cinco minutos. Es que Irina es una crack a la hora de los idiomas. A la hora de repetir y pretender, sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Ruso, ucraniano, inglés, español. ¿Y ustedes? Nosotros hablamos tres, inglés, alemán y español. Nos vamos a preparar para el Día de los Muertos, ¿no? Sí, me encanta, me encanta esa tradición. De hecho, yo no conozco casi nada aquí, aquí al lado tenemos directamente, no sé si son dulces o algo. Se ve muy interesante, pero ahora vamos a checar. Aquí estamos probando higo. No, no es higo, calabaza. Calabaza de qué? Entacha. ¿Qué te pareció? ¿Ya comiste? No, aún no. No, les estaba esperando. Salud. Ah, yo ya me comí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Ajá. Calabaza. Oye, es un buen dulce. ¿Quieres un camote? Me estás alboreando, Irina. Sí, sí. Tú estás pensando mal, ¿o qué? Ah, ok, va, va, va. Sí, es muy nutritivo, muy bueno, muy rico. Conoces también a los chavos que siempre en la calle que, uuuh, el chavo de camote. Este es otro camote. Oh, es otro. Yo también quiero otro camote. Este no tiene tanta azúcar. Ah, es menos dulce, ¿no? No. Ah, este está buenísimo, ¿eh? Ah, es este. Ah, es deluces. ¿Probaste? Sí. ¿Quiere pasar un troca? No. Ah, sí le pasan. Muy bueno, ¿eh? Mmm, mmm, mmm. ¿Cuántos años llevan en México? Uuuh, la suma tres. ¿Tres? Sí. Yo pensaba que mucho más. No. Está con, no. ¿Y tú? Tú seis, ¿no? Seis. ¿Seis años? Es un montón. Por eso estás bien mexicanizada, ¿no? Ah, ¿ustedes qué? También. Cuidado, ya nos están aquí corriendo. ¿De dónde son? Alemania. Ellos son de Alemania. Ah, qué padre. ¿De dónde? Colonia. Ah. ¿Conoces? Fui a Berlín en Semana Santa. Ah, qué chido. Marrísimo, ¿no? Uy, sí, me encantó. ¿Sí? Primero, no. Como que me costó trabajo agarrar el sabor de Berlín y luego no nos queríamos ir. Aquí tiene muchísima fuerza y muchísima historia. Y una historia dura y el muro y entonces como que... Y me fascinó. Me fascinó. O sea, al final del camino tiene más historia que todas las demás. Bueno, además van a ser 30 años de la caída del muro de Berlín. Ah, sí, es cierto. En noviembre. Sí. 30 años de la caída. Sí. 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 Eso significa que soy muy viejo. Porque me recuerdo. ¿Por qué ustedes? Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Y qué acuerdas? Yo estaba en este momento, yo estaba jugando Monopoly con un amigo. De hecho, sí, estábamos súper chiquitos. Sí, vimos al lado, en la tele, que ya se cayó el muro. Y de hecho, los papás de él estaban de parte oeste. No estaba tan chido. Nada, tenía dos años, casi tres. No me acuerdo la verdad. Nada. Yo estaba muy, muy chiquito, pero eso significa que ahora soy muy viejo. Chavo ruco. Ya llegamos a otro puesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nancy, hola. ¿Y eres fan de Vero Vero? Sí. Aquí nos invitando dulce. Ay, gracias. ¿Eso qué es? Calabaza. Calabaza tacha. Calabaza tacha, otra calabaza tacha. Tejote sí no he probado, ¿eh? Tejocote. 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 Gracias. Tu cucharita. Muy bueno, ¿eh? Ah, estos son panecitos en forma de pan de muerta. A ver. ¿Eres bien comelona? Sí, por supuesto. Yo nací para comer. Con hambre no vamos a salir de aquí. ¿Qué te parece? Muy rico. ¿Estás todo el año aquí? Pues todo el año mi esposo se dedica, pero a eventos florales. Ah, ok. Ajá, entonces mi mamá es la que todo el año maneja como el higo, el durazno, el camote y la calabacita. Eso es lo que van a estar. Bueno, amigos, pasen con Nancy al mercado Jamaica a comer sus dulces, ¿no? Y me sorprende ahora, hay un montón de flores, casi solo flores, ¿no? ¿Dentro? Huele, huele súper rico. Sí. Y muchísimo zumpasúchil. ¿Cómo se dice? ¿Qué es zumpasúchil? Ah, es... Zempasúchil. Ah, es esta flor. Esta flor para el Día de Muertos. Zempasúchil. Zempasúchil. A ver, dime una palabra así, muy difícil en alemán. Schmetterling. ¿Schmetterling? Schmetterling. Schmetterling. Ajá, mariposa. Schmetterling. Schmetterling. Ajá. Bueno, para los que no saben, yo aprendí en alemán en la escuela durante cinco años. Ich heiße Irina. Ajá, muy bien. Guten Morgen, guten Tag. Me llamo Irina. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es como... Schmetter, Strasse. Ajá, hermana, calle. Ajá. Ahora palabras random. Ajá. Ah, tún, ká tún. Scheiße. Obviamente, pero no quería decirlo. Tú lo dijiste, así que es... ¿Por qué? Scheiße significa pastel. Ah, es como hostia o... No, 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 no. Ah, yo pensaba que es como una grosería que... Es una grosería. Ah, sí? Es una grosería. No lo digan. No digan scheiße. Tripa. ¿Te gusta Tripa? Híjole, no sé. Sí la como, ¿eh? Ah. Sí la voy a comer. ¿Sí? ¿Tú? Es que... A mí me encantan carnitas en general, ¿no? Sí. Hasta como... Rico y no saludable para nada. Pero rico. Pero rico. ¿Quieres probar esto? Sí, vamos a probar. Mira, un regalo. Muy buena onda la señora. Wow. Súper duros. No manches. Mira. A ver. Es como piedra, no manches. Sí, sí. Me habíamos probado hoy. ¿Mordiste? Sí. Ah. No es mal. Como... Es como azúcar con agua o no sé. ¿Cómo se llama? Sabe a chicle. ¿Por qué sabe a chicle? ¿Qué tiene? Pues ya es tarde porque ya me lo comí. No quiero saber qué tenía. ¿Conoces los chicles Big Red? Tiene canela. Y eso tiene algo parecido, no sé. Tienes razón completamente. A ver, yo me compré mi limón. Me encanta. Este por primera vez lo probé en Mercado Coyoacán. Ay, es súper rico. Con coco. Con coco y... Y limón. Limón. Qué curioso, ¿no? ¿Te usó la galerita? También tienes ese como Big Red. Ah, no manches. Mmm, sabe exactamente como un chicle. Que casi solo venden en Alemania. Pero dice lo mismo. Dice lo mismo. Big Red. En Alemania, ¿qué tradiciones hay para recortar a los judíos? Sí, en noviembre hay dos festividades. Uno para los protestantes, otro para los católicos. Yo me acuerdo de mi niño. Yo iba con mi papá y mi abuelita al cementerio. Y ahí cantan, rezan, cosas así. Pero no es tan cultural. Es más por la iglesia, básicamente. Y aquí realmente tiene la raíz en el pueblo, en las tradiciones del pueblo. Y no tanto en la iglesia. O sea, aquí la tradición de los muertos ya va mucho más allá, ¿no? Depende mucho de la familia, de hecho, en Alemania. Porque en mi familia es más a la brava, ¿no? Estás como, ah, ok, vamos. Pero vas como una vez al año, dos veces al año al cementerio y pones flores. Mi familia no es católico, entonces no tienes esta relación con la iglesia, por ejemplo. Imagínate unos mexicanos hacen Día de los Muertos en Alemania. Creo que en Alemania la gente se va a enojar porque es muy de paz. No puedes hablar, muy ruidoso, ¿sabes? Sí, con la banda, todo con fiesta y todo. O sea, como eso es muy, muy un choco cultural, creo que. En Ucrania la tradición es parecida. Vamos al cementerio como que a poner las flores después de Pascua, después de Semana Santa. Parecido, ¿no? Sí, es como en Alemania, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Sí, es casi un tema tabú a veces. Sí, ajá, no les gusta tanto hablar de eso. En el mundo creo que lo que conocí, los mexicanos hasta ahorita tienen la, para mí, la tradición más bonita de recordar a los muertos. Para mí. Yo me acordé de otra tradición sobre cuando brindan por un fallecido tomando vodka, jorilka, ucraniano, no chocan los vasos. ¿Ah, no? No, porque si tomas por fallecido, solo así y te tomas. Pero si es por un vivo, por un cumpleaños, ahí chocan. Ah, ok. ¿En Ucrania? Sí, son como medio de supersticiones. Ah, pero claro, sí, tiene sentido. En Ucrania sí tenemos también, en Pazúchiles tenemos la canción, que la mamá sembró estas flores. Más bien como los relacionas con esta canción que es sobre la madre. Entonces, y están por la ciudad, en todos lados están esas flores, como en otoño y así. Pero ¿sabes qué tenemos? Cuando recuerdan a los fallecidos o cuando vas a un funeral, en Ucrania y en otros países eslavos regalas flores en pares. Dos, cuatro, seis. Esos son para funerales, para la gente fallecida. Y no en pares, es para alguien vivo. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque en México son, cuando me... De doce. Sí, de docenas. Entonces, antes de regalar flores a alguien, infórmense en otro país, porque por haber... Sí, por ejemplo, aquí, sí, o sea, yo que llegué y pues te regalan docenas de rosas, es un poco, ¿qué pasó? ¿Qué quieres que me muera o qué? Pásale. La letra. Pásale, guarache, tortilla, tortilla, pásale. Pásale, pásele, guaro, pásale. Va con su guarache y le vas a dar de guarache. Yo de costilla. ¿Sí? Ajá. ¿Esto es guarache entero? Sí. ¿Eso lo acabas? ¿Lo acabo, crees? Ah, bueno, esto es una bebida. ¿Tiene un boi o...? Valle de mango y gallevas. Ah, mango. Mi plato número uno, favorito de todos los tiempos, es el ceviche. Ceviche de atún. Súper rico. Es en la calle. Yo siempre me pido una gringa de pollo, este, con un montón de cebolla, con piña y cilantro. Riquísimo. Y ahorita me pedí un caldo. No se debe, ¿no? Así como. Y en Alemania comen caldos, ¿verdad? También, bastante. Bastante. Es como en Alemania no tenemos tanta variedad como acá, pero sí, también se come caldos, se come pasas, se come carne, papas, ensaladas, todo esto. No puedo responder a la pregunta de cuál es mi comida favorita, porque el chiste aquí es que la variedad, porque puedes comer, yo creo que durante un año, no repitiendo ni un solo plato. Es lo chido de México. O sea, la comida ucraniana tampoco es muy variada. Es rica, pero no es muy rica. ¿Cómo es? Como parecida a la rusa y la polaca. Sí, guisados, goulash, sopa borscht, la sopa ropa. Claro, sí. ¿Tú conoces borscht? Sí, es que crecí con los rusos por eso, ellos me mostraron muchas cosas. ¿Creciste con los rusos? Como los rusos alemanes, los que se regresaron a Alemania después de la caída. El muro, ¿no? Mi mejor amigo ruso es de Sibiria y vino a Alemania con nueve años, ocho años, es otro mundo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que preparar una mujer latina para conquistarte? Preparar comida. Sí, con unos buenos mariscos, así. Ah, ceviche, ya entendieron, ¿eh? Agua chile, luego camarones para pelar, así, cositas así. Ah, no, manches, huele súper rico. Míralo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cucadito, qué la cosa! Algo light, algo light, algo leve. Eso no es light. Gracias. Pero, guau, este, tremenda porción tienes tú, Irina. Sí, ya no sé qué voy a hacer con eso, a ver si lo como. ¡Ah! Solo para, solo para grabar. Ah, yo pensé que se lo va a comer todo. Entonces, ¿cómo sería provecho en alemán? Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Ajá. Y en ucraniano, smachnoho. 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 Ajá. Smachnoho. Tienes buena pronunciación, ¿eh? Smachnoho. 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 Doña Rosa nos invita aquí al huarache, ¿no? Al huarache de la flor de guerrero. Bueno, amigos, nosotros ya comimos y regresamos al mercadito para ver qué... ¿Qué te parecen esas catrinas? Esas son súper chidas, ¿no? No sé qué material es, la neta. Papier maché. Sí. Yo pensé que es plástico. ¿Te vas a llevar uno? Se ve súper chido. Sí, pero lo pones en una ofrenda, ¿no? Está como... Lo pones en la casa, no sé. También. En la casa, sí. De hecho, yo hace unos años compré como tipo de estos. Ajá. Para mi jefa. En Alemania. Y sí. Ahorita sí, durante otoño, Día de los Muertos, de esa época, las pone incluso. Ah, los conservó. Ay, qué linda. A mí me gustan también las que son clásicas, Catrinas, pero también las que parecen de los caracteres de Tim Burton, ¿no? Ajá. Muchísimo. Está increíble. Son un montón. ¿Qué tal les pareció el paseo? Súper chido. Sí, está chido. Súper sorprendidos. Sí. Está interesante. De hecho, es muy complejo. Necesitas saber un montón de cosas. Tienes un montón de historia. Todavía necesito ver cómo armas una de estas ofrendas. Es para ver y para entender la verdad. Pero tienes un montón de cosas que necesitas poner y comprar y para tu casa y para la ofrenda y todo, ¿no? Si alguien tiene sugerencias para la ofrenda, coméntenos, por favor. También vean el video que grabamos para su canal. Con los pinches buenos. Con los pinches buenos, ajá. Con los pinches buenos. Y amigos, si les gustó este video, denle like. Suscríbanse también a mi canal, a su canal. Les mando muchos besos, muchos abrazos y yo los veo en mi siguiente video. ¡Adiós! En serio, Moe. En serio. Estamos trabajando. No olvides de dónde eres. En serio. En serio. Así, un buen alemán, necesitas ser muy en serio, ¿no? Sí.